Las flores del campo Y nosotros, Madre, los corazones Recibe María, recibe María Este mi cantar Pues tu aniversario, el 7 de octubre Cuando en tu cuadro tu rostro quedó Los rayos del sol bajaban de las nubes Ya que en tu casita, ya que en tu casita Fue la encarnación Todos desalzaban con cantos hermosos Fui llevando gozos con el corazón Decían que viva la Virgen María Porque ellos sabían Porque ellos sabían Que la Padre Dios Que la Padre Dios